Hoy vamos a reaccionar a Sage, Sal y Perrea Decí que señores, let's go a esta reacción Salió el 15 de abril, salió hace mucho, salió hace 3 semanas 3 semanas salió este temón Y nada señores, vamos a reaccionarlo Muchísimas gracias por estar acá otro día más Y suscríbanse al canal, lo estoy viendo, lo estoy viendo Suscríbanse al canal para llegar más rápido a los 2000 Que falta poquito, poquito, si falta Si me quieren ayudar, suscríbete No molesto nunca más en la vida Y vamos a reaccionar Muy buena noche, mi nombre es Carlos Rich Music presenta Ok, Sage es otro nivel, eh Cuidado que Sage es una locura Guau Cuidado, empezamos, empezamos Squeeze Guau Nooo, barran ¿Qué pedazo de micrófono es ese? ¿Es un micrófono? O sea, ¿qué? En una pare ahí, God Nooo, no, 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 muy bueno el estribillo, eh Muy bueno, eh, se ve que, eh, ahí estamos Eh, faltaba subir un poco más Sech está a otro nivel, eh Este es Sage Nooo, nooo, ¿cómo podía hacer eso? ¿Qué? ¿Qué? Eh, dime los flow ¿Cómo puede cambiar de flow a cada rato? Es una locura, Sech, eh Con otro trago, pidiéndole al DJ que ponga un dembow Con otro trago, pidiéndole al DJ que ponga el dembow Este tema se va a hacer viral en TikTok, en Instagram, en YouTube Obviamente se va a hacer viral en YouTube Se va a hacer viral en todos lados O sea, en TikTok lo van a pasar bailando Sí Qué locura ¿Qué, qué, qué? Tequila y sal Tequila y sal, ¿qué? Tequila y sal y la luz se la quita Besa que la amiga corriendo en la placita Tienen una balada y ella pide Dembow Para que a la dembow Dembow Dembow, eh Que locura escuchar esto en una fiesta O sea Las solteras esta noche ¿Dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea No, 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 no Espero que no tenga copyright esto porque si no me mato Si no me mato Quiero subir esta reacción Dios mío, qué bueno que es, eh Qué bueno que es Dice Y aunque me tire en el ramo Me caso Por eso Sal y Sal y Sal y Sal y Sal y limón en un vaso La producción también El DJ ahí God, eh Muy bueno ¿Quién es el productor de esto? Dios mío ¿Quién es el productor de esto? ¿Detrás de cámara? Ahí también detrás de cámara Si quieren que lo reaccione detrás de cámara Dejen un pedazo de like Ah, Rich Music Como se nota que me va a bajar el video Como se nota No, lo tiro abajo Lo tiro abajo con eso Dime la flow Qué bueno que es, Sech, eh Qué flow que tiene Pedazo de video Pedazo de video Rompió con este tema Rompió Yo lo escuché tres semanas después O sea, casi un mes después lo escuché, eh Qué mal, qué mal Y nada, señores Espero que les haya encantado la reacción Suscríbanse en el canal Dejen un pedazo de like Señores, muchísimas gracias por los suscriptores Muchísimas, pero muchísimas gracias